Hola, ¿cómo están? Hoy mi mamá les manda saludos desde Tepic, Nayarit. Se preguntarán por qué menciono mucho a mi mamá, Lucía Guardado. Para los que son nuevos suscriptores, ella anteriormente tenía su canal, ya tenía más de 2,000 suscriptores, pero con estas nuevas reglas que hizo YouTube, tuvo complicaciones para monetizar su canal. Entonces nos vimos en la necesidad de borrar aquel canal y hacer este nuevo. Entonces, pues como quien dice, volvió a empezar. Y la receta que les mandó el día de hoy es mole de pollo casero, del que hacían antes para las fiestas. Y tengo aquí 2 litros de agua hirviendo. Le agrego media cebolla, 3 ajos. Y también tengo 12 piernitas de pollo, también se las voy a poner ahí. Les agrego sal al gusto. Las tapo y las dejo cociéndose. Mientras tanto, tengo aquí 10 chiles california, pueden ser guajillos. Si usted quiere que le salga picante el mole, le puede agregar chiles de árbol, la cantidad necesaria. También tengo 2 jitomates, un trozo de cebolla, es una cuarta parte de una cebolla mediana. Y tengo agua. Le voy a poner aproximadamente 2 tazas de agua. Para que se hidraten los chiles y se cuestan los jitomates. También voy a necesitar 3 ajos, una cucharada sopera de orégano, una cucharadita de pimienta y una cucharada sopera de cominos. Y también una taza de harina de maíz, maseca o de cualquier marca. La voy a poner a tostar en esta sartén. Ya están cocidos los tomates y los chiles. Los destapo y los dejo ahí para que se enfríen mientras está el pollo. Ya está el pollo. Voy a reservar un poquito de caldo, incluyendo la cebolla, para moler los chiles y los jitomates. Muelo los chiles, junto con los jitomates. Les agrego los ajos, el orégano, los cominos. La pimienta. Le agrego la cebolla, donde se coció el pollo. Y le pongo caldo de pollo también. Aproximadamente una taza o un poquito más, para moler. En esta sartén le agrego un poco de aceite, aproximadamente una cucharadita mediana. Vierto el chile molido aquí. Le agrego un poquito de caldo de pollo al vaso de la licuadora, para que se enjuague. Y lo vacío aquí, en el colador. Aquí en este caldo de pollo restante, ya frío, agrego la masa, para disolverla. Le agrego un poco más de caldo de pollo, para que quede bien disuelta. Y posteriormente la agrego aquí al mole. Le pongo caldo de pollo aquí a la cazuela. Y la consistencia depende de cómo a ustedes les guste. Si les gusta muy espesito, pues no le pongan mucho caldito. Pero si les gusta un poquito más aguadito, pues entonces sí. Aquí ya es cuestión de cada persona, de cómo les guste de espeso el mole. Ya está hirviendo. En este momento, ponemos las piernitas de pollo. Lo dejamos que hierva unos 5 minutos, y luego le apagamos. Ya está. Vamos a servir. Antes, este mole se usaba mucho, dice mi mamá, en las fiestas, en las bodas, en las fiestas así grandes. Me acostumbraban mucho este mole de pollo. Y ya lo tenemos aquí, bien rico, miren. Le agregamos salsa roja. Le agregamos también unas gotitas de limón. Y miren qué delicioso. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta receta les haya sido de utilidad y de su agrado. Les mandamos saludos cariñosos. Y les invitamos a suscribirse al canal. La suscripción es completamente gratis. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!